El próximo lunes le voy a contar la historia de Arely. Ella tiene 11 años y va en cuarto de primaria, pero no puede caminar, así que usa una silla de ruedas, pero la que tiene ya casi no sirve y sin ella tendría que dejar de ir a la escuela. Los detalles de esta historia se los cuento 9.30 de la mañana por Azteca 7 en A Quien Corresponda Jalisco.